Y esto es un éxito más del sonido Y Adolfo Loaiza y los bombones de la cumbia Todo se vuelve triste, es verdad Cuando nos enamora de veras Nunca se sabe qué va a pasar Es la verdad Todo se vuelve una confusión Luego todos dicen que es amor Pero termina siempre el dolor Y un corazón partido en dos Yo sé que el viento va y viene lejos Mis penas se llevarán de veras Viento tú puedes ir y venir Llévatelas Llévatelas Viento llévatelas donde quieras Déjalas donde puedan estar Espero que nadie sepa de ellas Llévatelas Llévatelas Yo sé que el viento va y viene lejos Mis penas se llevarán de veras Viento tú puedes ir y viene lejos Viento tú puedes ir y venir Llévatelas Llévatelas Viento llévatelas donde quieras Déjalas donde puedan estar Pero que nadie sepa de ellas Llévatelas 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 Llévatelas